¿Qué es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad? También en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que tiene seis componentes, en ellos la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha venido liderando actividades concentradas en el sometimiento a la justicia de los distintos grupos armados como el Clan del Golfo, como los llamados Pelusos, los llamados Caparros y las disidencias de las FARC para quienes no había una ruta de sometimiento individual a la justicia. Esa ruta se ha activado con el apoyo y el liderazgo del señor Presidente de la República y en ella venimos avanzando junto con el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de la Justicia. También hemos avanzado muchísimo a través del Consejo Nacional de Paz y de los consejos departamentales y municipales. Esta instancia, el Consejo Nacional de Paz, es la instancia más plural y más representativa de la sociedad civil en Colombia y a través de ella hemos avanzado en la entrega de los lineamientos de política pública para la paz, para la reconciliación y la no estigmatización, trabajando de la mano con el Ministerio del Interior. También, como parte de las responsabilidades relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz, nuestra oficina ha venido avanzando en la acreditación de los excombatientes de las FARC. Ya son 13.589 combatientes acreditados por esta oficina, de los cuales cerca de 750 lo han sido en el gobierno del presidente Iván Duque. Esta certificación ha venido siendo, por supuesto, coordinada con la Justicia Especial para la Paz en una acción que busca realmente implementar los acuerdos y beneficiar a aquellos que genuinamente tienen una voluntad de paz. También hemos venido participando activamente en la Comisión de Impulso y Verificación de los Acuerdos de Paz, junto con el Ministerio del Interior y con el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, realizando una actividad permanente de seguimiento a esa implementación, la cual, por supuesto, hace parte de las responsabilidades de nuestro gobierno y ha sido un compromiso del señor presidente de la República. Gracias por ver el video.